Ay, vamos a la cama, dime que hay Ey, escuchas El mejor reggaeton Al mejor estilo de AJ Pedro Extremo Vamos a verlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Es sabroso estar este mix Yo sé papi que tú eres muy chulo No se aparta, chiquitita, que bonita te queda La veía, todos los días Ahora es cuando se puede Pasa la rica Pasa la rica Ahora está rica Pero no cualquiera le da Háblale Mezclame Pedro Extremo De VIP Para que respeten los rangos Dime hasta cuando Te sigues desperdando Tú solo llama Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que no la blendamos Quieres que la vean brillando A ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chiquita es la única Te arrojamos la fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me llamo más carne Solo Seré capitán de Tola Seré el primer pero no estoy solo Muchos quieren de mí, pero no, no, no Pues mami Estoy pa' tu nombre Ando Canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Ando Millones contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' la mujer remojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú estés me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo Y ese todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana A mí tú viste la única Te revuelto fumando marihuana Y te desee con mi música Ayer lloré Pero no es poder Y créeme mujer yo no lloré Lo único que pienso es en dineral Pichazo déjame estarlo Me seré me gusta la pistola Te voy a patrilo, mami te atraso Si el palio fue falta, gaja No te quiero en descenso Pedro, espera Tiene puta gana, tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Tiene puta gana, tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona No como te cueleteo, fumeteo en la disco, me agro perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te goteo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo guarda, guarda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te la ponga moreno No tiene grandote por el estreno Empieza el toque, toque, mojadita, flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el estreno Empieza el toque, toque, mojadita Hijos putas ganas tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Hijos putas ganas tengo de besarte Tengo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Váyalo Acrévete, te, 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 salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, 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 préndete Empieza que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres el top Soy tu cantante de una travieso Pero ese es tú lo que habla es de culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay videos ni fotos Ojitos chiquititos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante de una travieso Pero ese es tú lo que habla ese culo es Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada yo, no sigo consen No, bien lo que está en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Que se joda mami ya te sigo el juego Billy ya te sigo el juego ¡Pero estaremos! Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Baby, ya no tengas miedo Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de ayer, no es de hablar No es de ser, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah, extraño La lea de Rosa Ola Ey, ey, toda perdida Y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido Y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día Por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el paro y prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me diga que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, 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 ey Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey, 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 ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, 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 ey Bad Bunny baby Salió de Rosalbolao Ey, ey, to'o perdió Y ahora anda en to' lao Ey, ey, uno prendío Y el otro tan rolao Ey, ey, hoy es el día Por si no me aprobao Ey, ey Cuidaan de ustedes ¡Qué jeje! Que no perdonar Pedro Extremo Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura, mezcla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. El papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma, Suri Heavyway, el jacuzzi con Akuma, chingando escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Pego extremo. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero X tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. La presión, baby, paga el entierro, ¿o qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero. ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el perro. Y la mente alcohólica, muñaza exótica. Dices que es un only fan, estás erótica. De noche como una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los sony. Chambola funny, pero el corazón en ti. Veo tus fotos y siempre te ves tempting. Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing. ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal. Contéstamelo, boys. Te dedico una canción de Prince Royce, chequea el celular. Tú a mí no me quieres ser el puto final. Yo puse paleta y pero no es pa' manipular. Dices que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. La presión. El reggaeton me hace algo maleanteo al mejor estilo de Pedro Extremo de VIP. Yo voy a catalan. Papi, 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 papi Papi, estate tranqui Papi, estate tranqui Hasta dejé el bebé que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Rosa y tú tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chimba por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los panties Antes de ver, veo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, eh, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, eh, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas Que este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Pedro Extremo de VIP Y quiero mami Se le miran los ojos La miru se relambe Él pinta labio rojo Esa cintura acerta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos que recojo Eh, a manejar mejor Siempre se va a sentir cuando el lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de man Del peino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la quinta se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú que eres mami Se le miran los ojos La miro y se relambe Él pinta labio rojo Esa cintura acerta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dimos que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésimos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cares malas Me rellena los paines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu carnal y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándole a ellos la voz Te queremos presentar la secuela De la que muchos piensan Que solo es una hipótesis DJ Pedro Extremo Saberla, hija O pasarla, rica Dangueada Ahora está listo Pero no puede ser alegrada Salió tu tera Suelta, sata Se dejó del perro El paso, la sagata Que mata, pa' serenata No quiere que le deten Ella sola, se asignata Ella no está pa' que le mienta La baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, tenía dieta Ahora quiere un man que le guste Le metadura a la bebé Que está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Le metadura a la bebé Que está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Salió a la disco A pasarla rico a bañar Ahora está listo Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a bañar Ahora está rico Pero no cualquiera le da Yeah ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho, cho, chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho, tú cual pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende La disco, bájale lento, bájale lento Bájale lento Pa' ese culote que hasta chiquita La bebé apretó, se queda con dos Y ahora te muerde porque la ves bien Baby la perdiste y tú no hay ninguna Tanta relación con la bebé, tú estás bien Se piché, puso pa' ella y ahora es ma' hija de puta En Colombia a la isla sin nada que hacer El niño se le hizo largo estudio y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me he pegado la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merce Bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso Y yo también quiere olvidarme Odiame Si eso te ayuda Pero no me entra en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en la puerta Poca luz Machamos la última copa y dale cuide su salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Te beso, se enfada Se le escapa un tecker A la que no quería nada Pedro Extremo Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Si sale de fiesta, no postea Se arrodilló, yo que pensé que era atea A su bestia, ella nunca chotea Hey, mor, venga pues baileme Ven chivo aquí, pues yo bebe Si tienes amigas, baby, trailers Que bella que hay ni que fume mientras bailan Encendido, desde que vienes a nalgas Quiero sexo pa' que la noche valga Yo la conocí en un show Después de escribir me copió Esa gata tiene un flow La más chima, la más agogó El cuerpo al día, esa baby es atleta Tiene lo suyo apartamento y camioneta Fin de semana en una locación secreta Y yo le llego williando en la yeseta Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Fiesta, ella no quiere andar sola Ahora quiere que la abejece Se pasó rey pa' mover la cola Darte aquí, yo buscar su nuevo flete Venga, dime si tu estas pa' mi Venga, dime si tu estas pa' mi Papi, dime si tu estas pa' mi Papi, dime si tu estas pa' mi Como yo estoy, tu estas pa' ti Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben qué le metes Tú sabes, no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Saca su juguete, tomando agua de diente Perreíto en el guero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me ayudando a los perreos En barrio Colombia, mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gantarnos, con los fantoches Volve a los perreos, arriba en el cheras Mano arriba, la mujer es soltera La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y carol chin El chimbazón Ponte bichota pa' mí Mami, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu y el bebito mío dice Que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce Como ahí tose, en el cuello frozen Cuando me voy al culo ya todo me reconoce La verdadera allí Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí Que las otras van o no, a mí me dice que sí Sí, tú maté una botellita por mí El barrio es tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellateo, en RD esto es teteo La perre en el jangueo y en Colombia este perreo La perreota es como yo, tiene nuestro puneo Y que de uno que fue en su donde está que no la veo Brillando con luz propia, aquí está Pedro Extremo de VIP Una gatita que le gusta el mambo con todas las malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todas las malos Sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todas las malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todas las malos Sale a vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Él lo mueva rápido mi patisita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pítele al dj volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a tirar Tú eres mi gatito y yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todas las malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todas las malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todas las malos Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y ir a cuatro Danny Flow, el bellaco sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota aprende el blunt, hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México, el reggaeton Para acogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc que me adelanto el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Cool? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita, lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Pedro Extremo Quiero una gata, capana Que en el onlice coma mi banana Quiero una gata, capana Que no sea mi novia, solo sea mi pana Quiero una gata, capana, que quiera de mi lana Que me agarre en la cama y bien rico me lo lama Que le guste el mambo, yo le bailo hasta tango Ese culo es otro rango, como pa' traerlo en lambo Y venga vana, baila conmigo Vamos a julear, chacale a lo agresivo Y venga vana, que no hay testigos Vamos a tener un hijo, pero sin el hijo Entrando en vuelo, pero sin compromiso Solo como amigo, de antes te lo aviso Cuando estoy contigo, háblame bonito Y si me preguntan, solo conocí Una ravana como pide Su besito te lo toque Y con la ropa puesta Yo te doy placer Mami dime miau, que chulita te miras Cuando estás aquí encima, me llevas a la cima Me tienta esa gata, es mi mera línea Me gusta como baila y todo es autoestima Sabe que está rica, bien sabrosa Está rica, bien sabrosa Está rica, bien sabrosa Cuando está conmigo, ella se lo goza Quiero una gata, gavana Que en el ollie se coma mi banana Quiero una gata, gavana Que no sea mi novia, solo sea mi pana Quiero una gata, gavana Que en el ollie se coma mi banana Quiero una gata, gavana Que no sea mi novia, solo sea mi pana Si él quiere, pues yo quiero también Si él pide, pues yo pido también Si él llama, pues yo llamo también Si él viene, pues yo me vengo también El perreo más sucio De todo el universo Un kitiponeo Smá, 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 smá Smiley Es el profeta, yao, yao Alexito Mix, rompela Oye, la Bella Cat, la gatita La reina del kitiponeo Puro chacaleo Puro barrio fino Toma, toma Tra, brr, brr La villana Bella Cat La gatita Miau The B.I.D.